de Contra Oficial, Jaime Villanueva con nosotros, Chef. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Gracias, Giovanna, gracias. Gracias a IRBP otra vez por la invitación en el programa. Hoy nos traes un plato trujillanazo. Tremendo, tremendo. El bravo de los bravos. El bravo de los bravos, como lo acabas de decir. El chambar. El chambar es una de las sopas más exquisitas que tiene el Perú. Ok. Así te digo, de las más exquisitas. Pero es un régimen trujillano o persona que llegue a Trujillo los lunes, que no coma chambar, no existe. No es trujillano, no existe. No estuvo ese día. No estuvo en Trujillo. Así es. Pero esta nace en la sierra. Es una sopa de muchas menestras, de garbanzos, que lleva, por ejemplo, el trigo chambar especialmente. Por eso también el nombre. ¿De acuerdo? Y lleva, algunos le ponen hasta lentejas, le ponemos frejoles. Yo le he puesto acá, por ejemplo, tres. Tiene garbanzo, tiene el trigo chambar y tiene frejoles. Es una contundente sopa de menestras. Por supuesto, claro que sí. Sí, además, tiene panceta de cerdo, tiene el pellejito de cerdo, tiene costillas ahumadas y el famoso jamón del país que le ponen encima. A ver, la maestría a la hora de preparar un chambar. Abro línea. Ojo, abrimos línea. 2-12-4-1-0-0-2-12-7-1-6-5. Vamos, Trujillo. 0-800-13-14-0 desde todo el país. Este es el momento trujillano aquí en el programa. Hay una maestría a la hora de hacer esta sopa porque tienes que cuidar que la menestra no reviente porque pasa desde la textura, digamos, de sopa a crema muy fácilmente. Fácilmente, exactamente. Pero también hay una cosa que es importante. Oye, me van a perdonar. Los garbanzos. Se paró. Yo no soy de acero, ¿no? Claro, yo no soy de acero. O sea, no sé tú, flaca, pero yo de acero no soy. O sea, tengo un plato de chambar aquí al frente. Yo luego voy por la otra cucharita. Tengo que entrar. Qué delicia el tocino. Las carnes también le dan ese saborcito ahumado. Ahora, lo que se hace, normalmente nosotros ahora sabemos, es un sellado previo de las carnes. Un sellado previo de las carnes con el que realmente le das ese toque. Luego recoges todo tu aderezo y echas ahí. Pero tienes que tener un buen fondo. Tienes que tener un caldo sabroso, bien hecho. Ok. Eso es fundamental también. Entonces, con eso consigues un caldo que realmente te atrae mucho. Y se sirve con la canchita. Se sirve con canchita, eso que estaba notando. Con su cebolla china y algunos con una cremita rocoto o si no, con el rocoto. En rodaja. Así es. Perfecto. Entonces, es un caldo realmente contundente, sabroso. Yo recuerdo mucho en Trujillo haberlo comido al lado de la Universidad Vallejo. Una señora pequeñita parada sobre unos ladrillos, moviendo un tremendo hollón. Carlos está... No, flaca, la entrevista la llevas tú. Sí, 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 dale, dale. Yo ya me despido hasta mañana. Aquí hay que decirle, son las 12 y 54. ¿Has roto la dieta? O por lo menos el horario del almuerzo. Lo has logrado. Lo has logrado. Lo has logrado, Jaime. Bueno, Carlos, está bien eso, ¿eh? Pues recontradisciplinado con el horario de la comida, Carlos. No te creo. Es que es muy potente. Es rico. Sí, sí, es sabroso. Pero como lo acabas de decir, no que sea una crema. ¿Y cómo logras la textura de la menestra? O sea, a ver, cuéntanos de la preparación. Los secretos. Mira, por eso, te decía que hay que sellar las carnes. Luego de sellar las carnes, puedes hacer todo tu aderezo muy bien. Pero tu menestra es cocina de esa parte. Cocina de esa parte. Ah, ok. Las menestras las cocinas de esa parte. Hay que hacer un caldo sustancioso con muchas huesos. Claro, pero si no, terminaría siendo muy espeso. Así es. Líneas telefónicas, tú lo habías dicho, ¿no? Para las personas, sobre todo de Trujillo. Y Trujillo también está en Lima. Porque hay muchas personas de Trujillo que han llegado a la capital. Carlos, estás ensuciando la mesa. Acá nos quedamos con la tentación. Después, si todavía faltan horas, informativa. ¡Achón! Hola, buenas tardes. Bienvenido al almuerzo. Luis. Qué gusto de saludarles, Carlos, Joana. Un placer enorme de poder, a través de la línea telefónica, comunicarme con ustedes. Bueno, muy feliz y contento de ver que se está valorizando el Chambar. Pero debo decir que yo soy de, no exactamente Trujillo, pero soy de la verdadera libertad. Soy exactamente de Guamachuco. Donde se usa mucho el Sha, el She, el Sho, para ciertas palabras. Por ejemplo, Yanashu, Shalar, y así por el estilo, ¿no? Entonces, yo, desde que tengo uso de razón, cuando vivía en mi tierra en Guamachuco, he comido el Chambar. Y es tal cual como lo está describiendo el señor, ¿no? Es muy bueno, muy rico, muy saludable. Muy rico. Muy nutritivo. Porque a eso lo puedo decir como médico que actualmente soy. Entonces, yo, feliz que hagan, revalorice más, con más fuerza el Chambar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por compartir la llamada. Efectivamente, es muy sabroso este. Sí. Pero es interesante porque los sabores, digamos, no están compitiendo. No. O sea, logro tener la textura del garbanzo ahorita, suave, rico. Y claro, de pronto tengo una lonja ahorita deliciosa de tocino. Tocino. Y también toma lo suyo. Lo importante de esto también es que al cocinar las menestras, tú primero las remojes correctamente. Es fundamental, correcto. O sea, el garbanzo es una menestra muy dura. Sí. Toma mucho tiempo. 12, 14 horas bien remojado, perfecto. Entonces, lo cocinas en su tiempo. No le echemos bicarbonato, no hagamos esas cosas. ¿Cómo me hacía pelar garbanzos, mi vieja, maldita? Yo la amo, mi mamá, pero me tenía podrido. Se fue la luz, se fue la hora del monitor, ojo, reporto. Pero, bueno, mi mamá me mandaba, me ponía en el repasador, en el secador, ahí a frotar y el garbanzo, a pelar garbanzos. Sí, claro. Hay varios castigos que han habido. Ya un día vamos a hablar de cocina china y vas a ver el castigo que tenía Dios. No, correcto. Pero este garbanzo, esta menestra, bien hecha, bien cocida, el fondo fundamental. Entonces, ya no tienes, como decía Carlos, que están metiendo la menestra, que se cocine, o tú también, Giovannita, que se cocina mucho tiempo y se deshace. Sí, se deshace. Se te hace una pasta. Y la sopa, con unas horas, termina siendo ya prácticamente una... Y cuando la dejas reposar. Demasiado espesa, sí, una mazamorra. Tienes que añadirle caldo, a veces le añaden agua, lo cual ya desmerece. Ok, y entonces, para poder hacer una sopa de este tipo, para poder hacer el chambar, lo que se necesita es que las menestras, coserlas aparte. Aparte. Occión aparte, en olla aparte. Se prepara un buen fondo, en donde más bien van a entrar las carnes. Correcto. Se hace todo un aderezo después. Y listo. Añades tus carnes, añades tus menestras. Arroz. Añades tu fondo. Y listo. ¿No es arroz o trigo? No es trigo. Trigo. Es trigo. Trigo, ¿no? Sí, eso es lo que decía. Yo digo arroz, no es trigo. Sí, pero o sea, te queda realmente sabroso. ¿Podría ser morón en vez de trigo? Podría ser, pero no es... No, no es trigo. Tiene que ser trigo, punto. Por eso es como te digo que a algunos le ponen lentejas, por ejemplo. Hay gente que le pone lentejas. Y bueno, hay otros que le ponen, por ejemplo, zarandaja. Las zarandajas. Es más parecido al flejónito. Deliciosa la zarandaja, pues, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que tengas una sopa realmente de primera. De primera. Yo quería justamente traerles por qué. Que vean que realmente... Ya viste que acá tenés bienvenido. Ahora... Sal, invitémoslo todos los días hasta ahora. Si me ahorro el almuerzo, por fin voy a comer rima. Mira, Jaime, si ya lograste que rompe el horario de almuerzo, es un retazo. El trigo chambar es de una cocción rápida. Nunca lo he hecho, la verdad. O sea, el trigo chambar, así como el resbalado, que es el amarillo. Ya. Este chambar es medio marroncito. Ajá. O sea, tú simplemente remojalo un poco y lo pones en cocción 20, 30 minutos y va a reventar igualito. Pero no se revienta como... Me debo preocupar del garbanzo, más que de las otras ministras. Entonces, revienta nada más. Como una quinoa, que revienta. Sí, sí, sí. Y listo. Con eso ya lo tenemos listo. Muy bien, amigos. Ya está, se acabó. Yo ya estoy hecho con el chambar. Mitad de plato, más o menos. Maravilla. Bueno, hoy en Conexión, aviso de servicio público. Me encanta Carlos Villarreal. Mira con cierta cuota de envidia mi gesta de chambar. Lo sentimos, no va a quedar para ti. Y el otro plato es mío, ¿no? Le podemos advertir. Ya cerrado. Lo siento, compañerito. Hoy a las seis de la tarde con Jorge Rodríguez. Él va a estar conversando con la Miss Perú, con Tatiana Calmel del Solar. Eso en Conexión a las seis de la tarde. Y se quedan en la sintonía de RPP, la voz de la Copa América, con la rotativa del aire. Giovanna continúa aquí en cabina y Carlos Villarreal toma la aposta. Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros, por haber traído este chambar delicioso. Tus redes sociales. Sí, por supuesto. Ya saben, a través de las redes sociales, en Instagram, como Chet Jaime Villanueva, en Facebook igual. Y podemos estar siempre presentes. Gracias por las invitaciones, porque nos dan la posibilidad, como bien dijo el doctor, de que se vaya divulgando un poco más nuestra cocina. Que no queden apartadas. A mí me encanta porque tú nos cuentas la historia, de dónde viene. Gracias a los conventos que nos han dejado una sopa. Así es, estos son de los conventos españoles. Riquísimas. Así es. Todo el programa ha sido un pretexto para este momento. Chao. Pueden poner una pausa.